Amigos de Aldama Cine TV, los invito a que vean la película El Señor de la Silla, una película filmada en el precioso estado de Michoacán, una película con mucha acción, hechos reales, El Señor de la Silla por Aldama Cine TV, no olviden suscribirse, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos, El Señor de la Silla, yo sé que les va a encantar. El Señor de la Silla 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes mi dinero o no? Deme un poco de tiempo, no me voy a quedar mal. Para que veas que soy buena gente, me voy a cobrar con tu camioneta. Mi camioneta no, por favor, es mi herramienta de trabajo. Tú decides, o tu camioneta o te quemo la huerta. Mejor mátenme. Está bien, tú mandas. Llévense la camioneta en recuerdo de mi amigo Efraín. ¡Vámonos! ¿Dónde andaban? Ya me tenían compendiente. Ni siquiera han desayunado. Por eso ni te preocupes, papá. Tú sabes que nosotros donde quiere echamos taco. Tuvimos una reunión muy temprana en la empacadora de aguacate, pa. ¿Y eso por qué? Ellos solo agarran aguacate de exportación. Tienes razón, papá. No anden perdiendo su tiempo. Si ya saben para qué fueron. Porque sabemos, fuimos. De ahora en adelante vamos a exportar. Ya tenemos la certificación. No estoy para bromas. No es ninguna broma, papá. Era una sorpresa que te teníamos preparada. Pero teníamos que estar seguros de tener la certificación. ¡Qué buena sorpresa! Los felicito. Yo nunca hubiera hecho eso de joven, ahora de viejo menos. Tenemos que trabajar mucho, viejito. Y a cada uno de nosotros nos vamos a dividir el trabajo. Sí, pero aquí el que sabe el teje y el maneje de la huerta es el viejo. Ustedes ya saben todo. Pero si quieren que trabaje, adelante. Papá, siempre nos has enseñado a trabajar en equipo. Y qué mejor equipo que el de la familia. Esto les va a servir de escarmiento para los demás. Para que vean que no estamos jugando. Que pague sus cotas a tiempo. Díganos, ¿quién va a ser nuestra próxima víctima? ¿Te acuerdas de la huerta que tiene el ojo de agua? ¿La huerta de don Carlos? Vamos a darle una visitadita. Y es tiempo de que paguen. Usted nomás diga y vamos de una vez. Ahorita estoy muy a gusto. Vamos otro día. Por cierto, no me dijeron nada de los Chávez. Lo de siempre. Querían que les bajáramos la cuota y les diéramos más tiempo. ¿Y en qué quedaron? No les bajamos nada, pero sí les dimos una semana de plazo. Estaban temblando. Yo creo que hasta se orinaron. Siempre se han caracterizado por ser cobardes. No creo que dejen de pagar. A ver si no se nos pelan. No creo. Esos imbéciles quieren más a su tierra que a su madre. Eso espero. Pero estamos dejando de lado a los empresarios. Y esos dejan mucho dinero. No del todo. Ya tengo a varios en la mira. Vamos dándoles una visitadita. Usted diga por cuál empezamos. Tengo dueños de restaurantes, hoteles y gasolinerías. Con el que quiera. De todos modos todos les van a entrar con su cuerno. También traigo en la mira a un doctor. Es dueño de un hospital. Es donde se operan las mochonas. Y ya saben que eso deja mucho dinero. Eso suena interesante. Es más, si no tienen dinero, que nos paguen con unas mochonas. A propósito de mochonas, no estaría mal ir a donde hay muchachas. Allá hay un chingo de dinero. No estaría mal. Sirve que ahí venden nuestra mercancía. Eso estaría bueno, ya que tanta falta nos hace. Hoy comienza una nueva vida para nosotros. Con trabajo y dedicación exportaremos los mejores aguacates de Uruapan. Ya sabemos cada quien lo que tiene que hacer. Voy a ir a la agroquímica a comprar insecticida. Ya sabes de cuál comprar, ¿verdad? Malateón al 50%, papá. Ese concentrado es muy fuerte. Si no lo diluyes bien, puedes quemar las plantas. Ya ve, papá. ¿Por qué le dijimos que nos supervisara? Si no le dice a Jorge, nos quema la huerta. Tampoco me creas tan menso, carnal. Estaba calando el viejo, a ver si todavía se acuerda. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Ahora dígale, Gabriel, cómo aplicarlo. Eso lo sabe cualquiera. Hasta tú, Jorge, yo te acompaño. También hay que comprar fertilizante. Pues a mí me van a perdonar, pero hoy no voy a trabajar en la huerta. Tengo una cita con el ingeniero del empaque. Me parece muy bien. Aquí los espero. ¿Qué les parece a la hora de la comida? ¿Sirve que yo les cocino? Está muy bien, vayan. Nos vemos al rato, papá. Otro puerto. Adiós. 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 Gracias. ¿Está grande la huerta? Se ve que aquí les podemos sacar muy buena lana. Pues bien, al mal paso dale prisa. Vamos a ver cómo se pone el viejo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Es usted don Carlos? A sus órdenes, señor. Tiene una huerta muy bonita. Puro aguacate de calidad. Así es, bendito Dios. Me imagino que está exportando. Todavía no, pero en eso andamos. Qué bueno, eso quiere decir que le va a ir muy bien. ¿Y se puede saber para qué tanta pregunta? Vamos a brindarle protección. Una huerta como la suya corre mucho peligro. Usted sabe, hay mucha gente envidiosa que haría todo lo posible por verlo en la ruina. Yo no tengo enemigos con nadie. La gente me respeta. Eso no lo pongo en duda. La cuestión es que de ahora en adelante tendrá que pagarnos una cuota. ¿Y se puede saber a honras de qué? A honras de que se me da la gana. ¿Y si a mí no me da la gana, qué? Se tendrá que atender a las consecuencias. ¿Cómo quiere que lo tome? ¿Como una amenaza o advertencia? Tómalo como quiera. Pero aquí no hay más que dos aguas. O paga o paga. Sepan que yo no conozco el miedo. Y no voy a pagarles mi madre. Salió respondón el pinche viejo. Si no paga usted, me la voy a cobrar con sus hijos. Tantito peor. Por nuestras venas corre sangre de valiente. Así que pierden su tiempo. Mida sus palabras que le va a pesar. La respuesta es la misma. Así que no les vamos a pagar. Y pónganse a trabajar huevones. Mire viejo. Le vamos a dar la oportunidad de que platique con sus hijos. Y mañana nos da la respuesta. Yo no les voy a pagar ni mare. Yo no mantengo huevones. Así que pónganse a trabajar. Y la próxima vez que venga los voy a recibir a balazos. Está bien. Como usted diga. ¿Qué tal? Buenos días. Necesito 20 litros de malateón al 50%. Claro que sí. Yo necesito fertilizante. Dame el mejor que tengas. Por lo que veo se van a poner a trabajar duro. Como siempre Cuco. Pero en esta ocasión estamos más que motivados. Nos acaban de dar la certificación para exportar. Los felicito. ¿Quieren llevárselo ahorita o se los mando? De alguna vez. Nos urge ponernos a trabajar. Perfecto. Tu pago es en efectivo o se los apunto. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Pancho. ¿De cuándo acá me dices, ingeniero? Pues eso es lo que eres, ¿no? No, pero para los amigos simplemente. Soy Adrián. Está bien, ingeniero. Adrián Cadena. Bueno, pero contigo no se puede. ¿Qué se te ofrece? Pues nada. Pasaba por aquí y vengo a preguntarte. ¿Para cuándo quieres que traiga los aguacates? Tienes la certificación. Tráemelo cuando quieras. Muchas gracias, Adrián. De verdad, todo esto es gracias a tu ayuda. No tienes nada que agradecerme. Para eso somos amigos. Algún día te pagaré todo lo que haces por mí. Algún día no. ¿Qué te parece de una vez? Tu boca es la medida. Dime cuánto me va a costar el favor. Tranquilo. No es por ahí, Pancho. Solo quiero que me compres unos boletos para el baile anual de mi generación de chapingo. Ya me habías espantado. Cuenta con eso. Los favores no se cobran. ¿Cuántos boletos quieres? ¿Te parece bien unos diez? ¿O cuántos me quieres vender? Está bien, con diez. No creas que son tan baratos. ¿Cuánto pueden costar? Tres mil pesos cada uno. Incluyen cena, vino, baile y un sistema de riego. Misma rifa que yo me voy a ganar, te lo aseguro. Así será, Pancho. Decretado. Bien, pues ya quedamos. Mañana paso a dejarte el dinero. Está bien. Y los aguacates traelos cuando quieras. Está bien. Entonces voy a empezar con el corte. Te vaya bien. Nos vemos, Adrián. Vamos a ir. Buenos días Buenos días Todavía no tenemos servicio Venimos a hablar con el dueño El dueño vive en Estados Unidos Pero dígame, yo le paso su recado Eso nomás lo podemos hablar con el patrón Tendrán que esperar a que venga Y para eso va a faltar mucho tiempo Se acaba de ir Si no queda de otra, nos tendrás que escuchar A sus órdenes Para empezar, este es un giro negro Tenemos todos los permisos correspondientes Se equivoca amigo, le falta el más importante ¿Me puede decir cuál es? El permiso de nosotros Su negocio se puede quemar A lo mejor entra gente armada Y descarga sus armas con los clientes Al grano, ¿qué quiere? Brindarte protección A cambio de una cota Yo no estoy autorizado para eso Eso no es todo También vamos a vender nuestra mercancía aquí Es broma, ¿verdad? Temo que no es ninguna broma Estamos hablando muy en serio Necesito hablar con el dueño Yo no puedo tomar esa decisión Comprendo Le vamos a dar hasta mañana Ni un día más ¿Y de cuánto estamos hablando? Digamos Cien mil pesos mensuales Eso es mucho dinero Prácticamente estaríamos trabajando para ustedes Sabemos que sacas más que eso Además Pues tendrás que poner a las mejores mujeres del lugar Sin costo Yo no mando en ellas Así que ya lo sabes Mañana venimos por la respuesta No siempre me contesta Deme unos días Tienes hasta mañana Y vaya apartando a las mujeres No se te ocurra dar aviso a la policía Porque de todo nos enteramos Y será peor para usted Abustado con lo que haces Hasta mañana Papá Papá ¿Qué chingados te hizo esto? No puede ser papá Desgraciados ¿Qué chingados? ¿Por qué carajo? Mi papá no le hacía daño a nadie No sé quién fue Pero vamos llegando Han vencido estos desgraciados Que andan pidiendo cota Juro que voy a Vengar su muerte Viejo Responde Viejo Yo no me meto con nadie Pero como buen michoacano Si se meten conmigo Me van a encontrar No se encuentran hermano Yo también voy a vengar su muerte Por lo pronto Hay que darle cristiana Asepultura Me voy a encargar de hablar A los afortunados Viejo Viejo Para que vengan a levantar su cuerpo Una vez enterrado Vamos a vengarse Para esta hora Ya saben que don Carlos está muerto Con esto se darán cuenta Y no estamos jugando Y entonces ¿Cuándo vamos a visitarnos? Hay que esperar un poco A que los sepulten Y se le baje el coraje Con la muerte del papá Sabrán que no estamos jugando Y pagarán lo que sea Que yo sepa No son de pleito Son honrados y trabajadores Y hasta van a misa los domingos Es pan comido No hay de qué preocuparse Estoy seguro que cuando nos vean Se van a orinar Ya nos daremos cuenta Más vale que paguen Si no correrán la misma suerte Que su papá ¿Cómo se ve el asunto del antro? Yo no me traigo el cuento Del que el señor vive en Estados Unidos Yo creo que no vamos a tener Ningún problema A mí lo que más me gustó Son las mujeres que vamos a tener A ver lo primero lo que deja Después lo que apendeja Lo primero es el negocio Eso me queda claro Pero también hay que divertirse Y darle al cuerpo lo que pida Eso es un extra Ni modo que no podamos tener A la mujer que queramos Eso no se lo discuto Mejor digamos salón Salón Me dice que su papá No tenía problemas con nadie No comandante A mi papá lo quería mucho la gente Y lo respetaba No sé ¿Algún problema de faldas? Que se haya metido Con una mujer prohibida No hombre Eso ni de broma comandante Como le repito Mi papá era un hombre Muy respetuoso Nunca se hubiera metido Con una mujer comprometida Entonces No entiendo Si entiende comandante Usted sabe perfectamente bien Por qué lo mataron Cuidado con lo que dice Está insinuando Que estoy desviando Las investigaciones Lo que pasó aquí comandante Es que le vinieron a pedir cuota Y mi papá No solapa huevones Ni se dejaba de nadie Y estoy seguro Que usted sabe Quienes son los responsables Lo puedo detener Por difamación de honor Es una acusación Muy fuerte Haga lo que quiera conveniente Pero créame Que voy a llegar Hasta las últimas consecuencias Voy a hacer de cuenta Que no he oído nada Estás muy dolido Y es normal Que desconfíes de todos Una cosa si le digo Voy a vengar La muerte de mi padre Así pasa el resto De mis días en la cárcel Haz lo que creas conveniente Nada más no actúes Fuera de la ley Ojalá que usted No esté coludido Con ellos comandante Aunque usted no me crea Voy a dar con los responsables Más le vale que así sea ¡Suscríbete al canal! Juro por la memoria De mi padre Que voy a dar Con los responsables Van a pagar Muy cara su muerte Mi papá no se metía Con nadie ¿Para qué no lo mataron? Eso lo vamos a averiguar No nos vamos a dejar Intimidar Como decía mi padre Que en paz descanse Por estas venas Corre sangre de valiente Así sea el hermano En lo que tope Nuestro padre Ya es en el cielo Ahora a nosotros Nos corresponde No ser lo propio Servicio Buenos días Buenos días ¿Ya hablaste con tu patrón? No me ha contestado No nos quieras ver la cara Ya me anda por meterte un balazo En la cabeza Les juro que les estoy diciendo La verdad Después de que mi compa Te meta un balazo Te voy a quemar el sangarro Está bien Les voy a dar la cota Pero no voy a vender droga No quiero tener problemas Con la policía Así está mejor Hablando se entiende la gente Solo les voy a pedir Que me den tiempo Un par de meses Y les empiezo a pagar ¿Qué pues el que no tenemos? ¿Qué dijiste? ¿Me armo y me pelo? No mi cabrón Vas a empezar a pagarte Desde ahora Vas a empezar Por hablarle a tres De las mejores chicas Como usted ordene En cuanto a la venta De droga aquí No te estoy pidiendo permiso Además Te vas a llevar Una buena comisión Les repito No quiero problemas Con la policía Y este es un asunto Muy delicado El que se junta Con nosotros Ni en su casa Lo regañan Estamos apalabrados Con la ley Está bien Como ustedes manden De todos modos Hacen lo que quieren Ya basta de pláticas Vete por las muchachas Y adviérteles Que es por cuenta de la casa Si patrón Como usted ordene Pues pa luego Es tarde Oye cabrón Hasta se abren Los pantalones ¿Por qué patrón? Si le hablamos bien bonito A lo mejor Lo agarramos en sus días Aquí les traigo patrón Estas dos muñequitas La de usted es especial Ahorita se la traigo A luego Es tarde Ahorita se la traigo ¿Y por dónde vamos a empezar? Por poner la huerta como mi padre quería Qué contento estaba el viejo con esto de la exportación Claro que sí, hermano Lo vamos a hacer en su memoria Estoy de acuerdo, pero no me refiero a eso Sino a vengar su muerte Cualquiera que haya sido el motivo van a regresar, se los aseguro No lo mataron por nada Ya sea que nos visiten o nos llamen por teléfono Hay que estar pilas para cualquier cosa Por lo pronto, tenemos que estar armados No nos vayan a madrugar como al viejo Eso lo tenemos que arreglar nosotros El comandante no va a hacer nada Y más si se trata de gente mañosa Seguramente está coludido con ellos Eso te lo aseguro Nadie viene a matarte así nomás de huevos Y menos si no la debes Por ahí va la cosa Esto seguramente se trata de una cuota O de alguien que se quiere quedar con nuestras tierras Cualquiera que haya sido el motivo se la van a pelar Para morir nacimos Hay que cuidar lo nuestro, ¿no? Así se habla, hermano Ahora lo que tenemos que hacer es esperar Y tomar al toro por los cuernos En este lote se maneja mucho dinero ¿Para qué quieren tanto? Si pueden compartir un poco con nosotros Hubiéramos dejado esto para después Estábamos a toda madre con las viejas Mejor cállate, no duraste ni cinco minutos Pues estaba ganoso El segundo era el bueno Primero lo que deja Después lo que apendeja Ya tendrás tiempo Para el segundo Y para los que quieras Por pronto Tenemos que trabajar Chino Chino ¿Qué pasa, patrón? Mira, necesito que de favor Le vayas a hacer mantenimiento a este coche Ya está vendido Pero si ya está vendido ¿Para qué le va a hacer el servicio? Ah, chino Es que se lo vendió a una amiga Y vieras que amiga Una amiga muy especial Me imagino Échale pues Buenas Queremos hablar con el dueño Antonio Salazar A sus órdenes, señor Yo soy el dueño ¿En qué le puedo ayudar? Tal vez le guste alguna camioneta Un coche Puede que me guste alguno Y a lo mejor hacemos trato Pues usted dígame ¿Cuál y hacemos trato? Por lo pronto Vinimos a brindarle seguridad No entiendo Un lote con tantos carros buenos Puede sufrir un atentado Sigo sin entender Eso se hace Para que entienda Vinimos por una cuota A cambio de protección ¿Me están amenazando? En efecto Lo estamos amenazando Y advirtiendo Si uno paga una cuota Se muere No pide el tiempo De aviso a la policía Porque de todo me entero Son unos ladrones Mira sus palabras Porque me gasto el seguro Con su mujer Que por cierto Está buenísima Con mi familia No se meta, desgraciado Será mejor que le bajes De huevos Y entres en razón Está bien, está bien ¿Cuánto es lo que quieren Por su supuesta protección? Así está mejor Ya es que hablando Se entiende la gente Digamos Cien mil pesos mensuales Eso es mucho dinero Los carros no son míos La mayoría los tengo A cocinación Ese es su problema Súbales el precio Y asunto arreglado La verdad entiéndame No me niego a pagar Pero pues que sea menos Sinceramente Nada más estaría Trabajando para ustedes No estamos en el mercado Ni un peso menos Y esa es la cuota Para que no se presione Le podemos tomar un carro De vez en cuando Es más No traes un carro De esos que tienes En cocinación Y asunto arreglado No pues siendo así Pues deje y le muestro algunos Así está mejor A partir de este momento No va a correr usted Peligro Ni usted ni su familia Acaba de comprar El mejor seguro de vida Miren Todos esos coches Que tengo allá La mayoría No están en la consignación Pueden elegir El que quieran ¿De verdad Le vas a pagar cuota? ¿Qué quieres que haga chino? ¿Te quieres que me maten En la mía Toda mi familia? Ya no puedo seguir esperando Voy a ver al comandante A ver cómo va Con las investigaciones Yo voy a ir A hacer unas cosas Y de paso Voy a ir a darle Una vuelta A los agroquímicos Yo quisiera Esperarlos aquí Quiero descansar un poco Y poner mi mente En orden Está bien Jorge Hay que estar Bien pilas Con los teléfonos Tenemos que estar Bien comunicados Por eso No te preocupes Pancho Ahora más que nunca Tenemos que estar juntos Y apoyarnos Así mero hermanos Nos vemos más tarde Nos vemos Este ya nos fue de maravilla Para cerrar con broche de oro ¿Qué tal si les damos Una besitadita A los hermanos Cedro? Me parece muy bien A mal paso Dale prisa Vamos viendo Cómo se ponen las cosas La traemos derecha La única forma De averiguar Es ir Ya nos daremos cuenta Con la pena Que traen Se van a poner De a pechito O bravos No sabemos Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué se les ofrece? Si es aguacate Ya está vendido Eso me da gusto Quiere decir Que tiene mucho dinero Tenga dinero No es cosa Que no le importa Mi amigo Se equivoca Todo lo respecto Al dinero Nos interesa No anden con medias tintas Que es lo que quieren Por lo que veo Es que eres igual de terco Que tu papá Si ustedes tuvieron Algo que ver Con la muerte de mi padre De una vez les digo Tienen los días cotados ¿Quién los va a matar? No me digas que tú Y menos desarmado ¿Por qué mataron a mi padre? Él no le hacía daño a nadie Lo matamos por terco Y necio como tú Y por lo que veo Tú vas a correr La misma suerte No conozco el miedo ¿Qué? ¿Muchos huevos? Los aguacates Los traigo bien puestos Te los vamos a cortar Y se los vamos a mandar A tus hermanos A ver si así nos pagan la cota Ahora entiendo Mi padre se negó Y por eso lo mataron Me sorprende tu inteligencia Quiero dejarte un recado Para tus hermanos Pero mejor te vamos a llevar Será mejor que me maten Porque en la primera oportunidad Les voy a dar en la madre Les voy a dar en la madre ¡Ah! Buenas tardes Pancho, que bueno que vienes Usted irá comandante No tenemos pistas de los asesinos de tu padre Dígame algo nuevo comandante En este pueblo Nunca capturan a los responsables Entiendo que estés muy dolido Pero no voy a permitir que me faltes al respeto Mire comandante Si usted no da con los asesinos de mi padre Voy a tomar mi venganza Con mis propias manos No vayas a hacer algo de lo que te puedas arrepentir O mucho menos matar a alguien Ya estará de Dios comandante No metas a Dios en esto Mejor vamos a hablar como gente civilizada Está bien comandante, lo escucho ¿No te han llamado para amenazarte Comprar tu huerta o pedirte cuota? No, los muy cobardes no han dado la cara A lo mejor Están dejando que pase el tiempo Para que se enfríen las cosas Sea lo que sea comandante Si van a mi huerta Los voy a recibir a balazos Sea lo que sea, me mantienes informado No vaya a ser que atropie las investigaciones Pues vamos a ver qué pasa comandante Qué bueno que llegan No veo a Jorge por ningún lado Y no contesta ni el teléfono Qué raro ¿Dónde se habrá metido? Bueno Buenas tardes Pancho ¿Quién habla? El nombre es lo de menos Yo espero que tú seas más inteligente Que tu padre y tu hermano ¿Qué le hiciste a mi hermano desgraciado? Si no quieres que lo mate igual que tu padre Tranquilízate y escúchame Está bien, escucho Nosotros no queríamos llegar a tanto Pero como comprenderás Esto es un negocio ¿Qué es lo que quiere? Una cuota de protección ¿Cuánto quieren? Cien mil pesos mensuales Y cinco millones de pesos Por soltar a tu hermano Está bien Pero no le hagan daño a mi hermano Solo denme un par de días No te doy ni un minuto más Te doy hasta mañana ¿Qué pasó? Tienen a Jorge Quieren cien mil pesos mensuales de cuota Y cinco millones de pesos para soltarlo ¿Qué vamos a hacer? Acceder a lo que nos digan ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Pues si es necesario Vendemos la huerta Ya perdimos a nuestro padre No vamos a perder a nuestro hermano ¿Y quién nos garantiza Que nos lo van a entregar vivo? Tenemos que correr el riesgo Mira Más les vale que tus hermanos paguen el rescate Porque después de matarte a ti Los mato a ellos Prefiero morirme Antes que darles un peso De que te vas a morir Dalo por hecho Y de que vamos a cobrar el rescate También Tarde que temprano van a pagar Lo que hicieron desgraciados ¡Ya cállate! Esto es para que aprendan A pagar su cuota ¿Por qué lo mataste ese imbécil? Este ya valió madre De todos modos Lo íbamos a matar ¿Que no? Sí Pero primero era el rescate Y lo vamos a cobrar En eso tienes razón Vamos a ver ¿Qué hacemos con el cuerpo? Está bien Como tú digas Pero después podemos ir Con las paradigmas Paraditas no mames En el pueblo le hacemos de otra manera Bueno Yo digo para que no se oiga tan feo Ya déjese de pendejadas Y manos a la obra Yo me cargo a su cuerpo Pancho ya es muy tarde Y no hemos conseguido el dinero Yo ya hablé con varias personas Pero nadie me quiere prestar Es ahí donde te das cuenta Quienes son tus amigos Yo también estoy tratando Y nada No va a quedar otra Que vender la huerta Mira mañana voy a ir a ver al pariente Él siempre la ha querido Conoces a los Barragán Ellos prestan dinero con intereses Sí Pero son intereses muy altos Terminaríamos con perderla Y además no creo que nos presten Cinco millones de pesos Según lo que presten Faltaría menos Pues sí Pero mira Mañana voy a ver al pariente Y si él no se queda con ella Entonces vamos a verlos Si quieres te acompaño Y según lo que diga el pariente Y de ahí vamos a ver a los Barragán Sería bueno Pero no podemos dejar la huerta sola Mejor quédate Y cualquier cosa Nos comunicamos por teléfono Está bien Yo voy a seguir hablando por teléfono Y a lo mejor consigo el dinero Está bueno Gabriel Te dejo descansar ¿Cómo estás don Fermín? Bien ¿Y tú? Pues no tan bien como yo quisiera Vengo a pedirle un favor A ver si me puede prestar algo de dinero Y a ver Necesito cinco millones de pesos No, no puedo Yo no saco nada del poche Sí, verdad Se me olvidó que Que acaba de vender su cuenta Yo no estoy válido Sí No se preocupe don Fermín Gusto en saludarlo Ándale pues Luego vengo a A ver si nos echamos un mezcalito ¿Va? Seguro que sí Gracias Ándale ¿Qué pasó primo? ¿Por qué tanta urgencia de verme? Sabes que mataron a mi papá Cosa que lamento mucho ¿Tú sabes cuánto quería tu padre? Bien pues Ahora tienen a mi hermano Jorge ¿En qué broncas andas metido? En ninguna primo Tú sabes que soy un hombre honrado y trabajador Eso me queda claro Entonces ¿Cuál es el problema? Es un grupo de extorsionadores Que andan pidiendo cuotas Diz que para protegernos Para proteger a la gente de ellos No es más que una bola de huevones Así es Y coludidos con el gobierno Ni quien les haga nada Pero dime ¿Yo en qué te puedo ayudar? Siempre has querido nuestra huerta Ahora es el momento Te la vendo Necesitamos pagar el rescate de mi hermano Tienes razón Siempre he querido esa huerta Es de las mejores de Urapan Y creo que es la única Donde nace el agua Tú sabes perfectamente bien Que la huerta vale más Pero con que me des 5 millones en caliente La huerta es tuya En otros tiempos Sería muy tentadora tu oferta Pero ahorita está muy barato el aguacate No me digas eso pariente No te quieras aprovechar de la situación Tú sabes que mi huerta vale más que eso Probablemente sí Pero las manos de un bañoso Las huertas no valen nada Empezando porque no te dejan cortar el aguacate Ah bueno pariente No te quito más tu tiempo No te enojes Pancho No es la realidad Es más Te doy 2 millones y medio en caliente Para este caso pariente Les doy la huerta a cambio de mi hermano Está bien Pero si no la toman Sabes que cuentas con 2 millones y medio Bien primo Como quiera Gracias por el ofrecimiento Buenos días pariente Buenos días Rufino Acabo de hablar con mi primo Me imagino que te dijo que tenemos a su hermano Sí De hecho me ofreció su huerta muy barata Para el rescate ¿Y qué pasó? ¿Se la compraste? No Incluso le ofrecí la mitad Pero no quiso Te la va a querer cambiar por su hermano Yo necesito el dinero Y no la huerta Yo te doy 2 millones y medio La otra mitad Toma la como comisión Por ponerte toda la gente Incluso yo te puse la huerta de Pancho No hace falta que me estés cantando los favores No son favores Es un negocio Está bien Cuenta con que la huerta es tuya Gracias Rufino ¿Qué hicieron con el cuerpo? Está en un lugar fresco Para que no se descomponga Se le ocurrió meterlo a la hielera Si serás estúpido Para cuando lo tiremos y lo encuentren Está fresquecito Está bien No pasa de hoy Voy a hablarle a Pancho Bueno Ya tienes mi dinero No es fácil conseguir 5 millones de un día para otro Ese es tu problema A mi ya me anda por matar a tu hermano Le voy a proponer algo Y si no tendrá que matarnos a todos Cosa que me daría mucho gusto Pero en fin Te escucho Le cambio la huerta por mi hermano Yo para que quiero tu mugrosa huerta O 2 millones y medio Que dice Está bien Me quedo con tu huerta Pero si después intentan algo No voy a tener ninguna consideración Es un trato de caballeros No va a volver a verme nunca en la vida Llévele las escrituras Al licenciado Antonio Rojas y casa En cuanto él me avise que ya las tiene Te suelto a tu hermano Está bien Es un trato Gabriel Necesito que me acompañes con el notario ¿Qué pasó? Cambié la huerta por Jorge Muy bien Lo importante es recuperar a nuestro hermano Ya en la huerta Vemos a ver cómo la recuperamos Eso tenlo por seguro Mira Gabriel Yo no me meto con nadie Pero si se meten conmigo Me encuentran Qué sorpresa pariente ¿Qué haces aquí? Vine a ver el notario Tengo varias propiedades que quiero poner en regla Qué coincidencia ¿A qué te refieres? No A nada Simples figuraciones No sé a qué te refieras Pero en fin Sigue en pie mi propuesta Te lo agradezco primo Pero ya la vendimos De hecho eso venimos A entregar los papeles ¿Verdad? Qué bueno por ustedes Pero me hubiera gustado quedarme con ella Pues a la mera se la compras al nuevo propietario Bueno primos Lo dejo Es mi turno Pues qué traes Pancho Se me hace muy raro verlo aquí No sé por qué Pero Se me hace que él tiene Mucho que ver en todo esto Ya estuvo primos En la tarde todo suyo Qué rápido saliste Tú solo me pidías una identificación Nos vemos pronto Más pronto de lo que te imaginas primo Licenciado Rojas Buenas tardes ¿Cómo está? Bien, bien Adelante por favor ¿Qué tal? ¿Cómo la va? Bien, bien Tomen asiento por favor Ya lo estaba esperando Aquí tienes las escrituras licenciado Muy bien Voy a necesitar también Que me preste su INE Y que me firme un contrato Aquí lo tiene Gracias Oiga, pero Aquí no está el nombre del comprador Usted comprenderá Que por motivo de seguridad No puedo ponerlo en este momento ¿Cómo puede ser posible Que un notario público Esté coludido con la delincuencia? No me lo tome a mal Estoy amenazado Y no puedo poner La integridad de mi familia En peligro Está bien, licenciado Será que usted diga Que no se puede hacer nada Contra esa gente Todo su tiempo, hermano Todo su tiempo ¿Qué quiere? ¿Qué pasó, pariente? ¿Todo bien? Vi la notaría de mis primos Ya entregaron las escrituras A ver si no sospechan de ti No creo Cualquiera puede ir al notario Y les dije que voy a poner en orden Mis propiedades No te preocupes Como quiera Los vamos a matar Será mejor así Así no habrá represalias Lo importante es que la huerta Ya quedó a mi nombre ¿Cuándo me vas a dar el dinero? Si tú gustas Ahorita mismo te lo doy No es para tanto Me lo das mañana Como quieras Tú dime a qué horas Y dónde Y te lo doy Yo te aviso Espero tu llamada Nosotros ya cumplimos Con nuestra parte Más les vale Que cumplan con la suya ¿Qué esperas para hablarles? Yo quiero ir por Jorge Más vale que no lo entreguen Si no No se la van a acabar Veo que cumpliste Con tu parte Ahora espero Que cumplas Con la tuya Sin problema De que te iba a entregar A tu hermano Y así será Nada más Dime dónde Para ir por él No está por demás Decirte Que no haga la estupidez De hablarle a la policía Descuida Lo único que quiero Es a mi hermano Te veo en el camino De terracería Donde están los empaques Camino a Paracho ¿Qué te dijo? En hora y media Nos entregan a Jorge En el camino De terracería Que va para los empaques ¿Cuál empaque? Hay muchos Los que están en la carretera Rumbo a Paracho Tenemos tiempo suficiente Para ir por armas No podemos ir desarmados Tienes razón No podemos confiar En esos cabrones Recuerda lo que decía Nuestro viejo No hay que confiar Ni en nuestra propia sombra Bien Pues vamos por las armas Y a lo que tope Es mejor tenerlas Y no ocuparlas Que ocuparlas Y no tenerlas Hay que llegar antes Tenemos que preparar A su muchacho Su listecita Va a ser un gusto Acabar con ese par Muertos los perros Se acabó la rabia Como ustedes digan Pero tenemos que ir Bien preparados Para cualquier cosa No se preocupe No van a salir De donde Les van a llover balas Yo mientras Voy a ir a subir El cadáver De su hermano A la coca Está bien Y después de eso Ya que matamos a ese par Vamos a ir a cobrar El dinero de la huerta Bueno Pues a darle A la coca 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta, hermano, que me vayas a ir tú también! ¡Aguanta! ¡Aguanta, hermanito! Estoy vivo del milagro, hermano. Mataron a Jorge, desgraciados. Te juro que si es algo de eso, voy a matar a todas sus familias. Te juro que sí con su vida van a pagar lo que hicieron estos cabros. Estoy perdiendo mucha sangre, hermano. Yo me voy al hospital. ¡No puedo mover las piernas! ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¿Qué pasa contigo? ¿No has venido a trabajar? La verdad no le tengo confianza a esos malandros. Siento que corro peligro, así que ya no cuentes conmigo. Está bien, y créeme, no te lo toma mal. Y una vez te aviso que se te van a ir varias chicas, ¿eh? Te lo digo para que vayas buscando a otras. Te agradezco la información y, ¿sabes? Tienes las puertas abiertas por si quieres regresar. Gracias. Noticias de última hora. Se encontraron tres cuerpos a las afueras de Uruapan. Se presume que fue un enfrentamiento entre narcotraficantes. No se ha dado con los responsables hasta el momento. Para Noticias Uruapan, Karina González. ¿Ya viste? Ya los mataron a todos. Ah, bueno, pues si es así, sigo trabajando como siempre. ¿Cómo está mi hermano, doctor? Estable. Salió bien de la intervención quirúrgica, pero de alto riesgo debido a la lesión que tiene la columna vertebral. Pero no se va a morir, ¿verdad? No, no, tiene, está vivo, está estable, pero de mal pronóstico. ¿Usted cree que pueda volver a caminar? Pues solamente una intervención quirúrgica en columna que es de alto riesgo. ¿Con algunas terapias o algo? Es que con terapias no se puede sacar eso, es solamente con intervención quirúrgica. ¿Lo puedo pasar a ver? Pues estamos en un área restriquida, al rato que entre a sala, entonces sí, puede estar allí. Bueno, aquí me espero. ¿Cómo te sientes, Pancho? Medio pendejado por la anestesia todavía. Tienes que estar preparado para lo que te voy a decir. ¿Por qué, Gabriel? Si estoy vivo. Es bueno que pienses así porque no vas a poder volver a caminar. ¿Qué? ¿Por qué? Dice el doctor que una bala dañó tu columna vertebral y que no vas a poder volver a caminar. Hubiera sido mejor que me hubieras matado. Así ya no sirvo para nada. No, no, Pancho, te equivocas. Por eso Dios te dejó con vida. Sí, claro. No hablas así porque tú no estás en mi situación, ¿verdad? No, no, hermano. Sabes que te amo y que juntos vamos a poder salir adelante. Perdóname. No, no tengo nada que perdonarte. Tú sabes que vamos a estar siempre en las buenas y en las malas y en las peores. Tienes razón. Como decía nuestro santo padre, con nuestras venas corre sangre de valientes y es momento de demostrarlo. Ahora más que nunca lo vamos a demostrar, ¿vas a ver? Gracias por ser contigo, hermano. Gracias, tía. Es lo único que me quieras. Nunca me dejas. ¡Primo! ¡Primo! Buenos días, primo. ¿Qué rápido diste con el dueño de la huerta? ¿Y se puede saber en cuánto te la vendió? No es lo que están pensando. ¿Y se puede saber qué es lo que estamos pensando? El que nada debe, nada teme. El que acusa, se acusa. Lo único que les puedo decir es que esta compra fue legal. Sí, tan legal que cuando te vimos en el notario ya tenías todo preparado. Por eso no existía el nombre del comprador. ¡Qué buena le hiciste, cabrón! No sé de qué me estás hablando. No atentes contra nuestra inteligencia. Ten huevos y acéptalo. Pues sí, siempre quise esta huerta. Ustedes nunca me aceptaron como primo. ¿Cómo te íbamos a aceptar como primo? Si siempre has sido un vago sin oficio y sin beneficio. Nosotros siempre hemos sido gente de trabajo. Tú fuiste quien nos puso con la maña para que nos cobraran cota. Ya pagó su falta. Sangre y plomo para los traidores. Y eso mismo les va a pasar. Cualquiera que se meta con nosotros. Así mero, hermano. Y ahora en adelante. Voy a ser más bravo que Pancho Villa, ¿verdad de Dios? Despídete de la huerta, Pancho. No tenemos nada que hacer aquí. Ni para recuperarla, hermano. Esta huerta... es la causante de todas nuestras literacias. Vámonos muy lejos. A comenzar una nueva vida... donde nadie nos conozca. ¿A qué te refieres? Ya te contaré. Ahora vámonos. ¿Cómo ves la casa? La cambié por mi casa de Uruapan. Está muy bonita. ¿Y ahora sí me puedes decir qué te traes entre manos? Tú sabes que el gobierno sabe quiénes son los marcos. Y están coludidos con ellos. Sin importarles el dolor y el sufrimiento de la gente. Me queda claro, pero... ¿qué tiene que ver con nosotros? Casi nada. Nosotros hemos sido víctimas de esos desgraciados. Ahora se las vamos a cobrar. ¿Y se puede saber cómo? ¿Has oído hablar del huachicol? Pues de ahora en adelante a eso nos vamos a dedicar. Vamos a ganar dinero, pero sin perjudicar a la gente. Para eso necesitamos saber cómo está la situación. Aquí no conocemos a nadie. De acuerdo de mi amigo el Memo, él está aquí. Está creando un nuevo cartel. Y necesita gente entrona como nosotros. He oído algo de él. Creo que se hacen llamar los jaliscos. Pero hasta ahorita no han agarrado fuerza. Pero van a agarrar fuerza. Traigo ideas nuevas. Vamos a trabajar. Vamos a ganar dinero. Y sin fregar a la gente. De esa manera acabaríamos con todos los cabrones que dañan a la gente. Y se quedan con su dinero. Se van a acabar las cuotas, las extorsiones y los secuestros. Me gusta la idea. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo lo vamos a ver. Y nos vamos a poner a trabajar inmediatamente. Ya ves, hermano, que no te hacen falta las piernas. Eres un chingón. Me costó mucho trabajo, Sertano. Pero si Dios me dejó aquí, es porque tengo que hacer muchas cosas. Así es, Pancho. Y yo siempre a tu lado. Bueno, ¿cómo van con las investigaciones? ¿Ya tenemos la identidad de los cuerpos encontrados en la brecha? Aún no, comandante. Nadie ha reclamado los cuerpos. No tienen idea o pistas de quiénes fueron los responsables. Ya quiero darle carpetazo. No, comandante. Hasta ahorita nadie se ha atribuido el enfrentamiento. Todo está muy raro, pero a la vez muy claro. ¿Qué pasó con los hermanos Francisco y Gabriel? A mí se me hace que por ahí va la cosa. ¿Por qué lo dice, comandante? Porque desaparecieron de un día para otro y apareció su primo muerto en la huerta. Qué gusto verlos, muchachos. Ya tenía mucho que no los miraba. Recuerdo que jugábamos en la privada de 5 de febrero todo el día. Hasta que llegaba su mamá y los metía de las orejas a su casa. Me acuerdo que si no íbamos a misa, no nos dejaban salir a jugar. Ahora los tiempos son diferentes. Hablemos de negocios. Explícame, ¿cómo está el asunto? Yo salí de Iruapan igual que ustedes. La delincuencia acabó con mi familia, mis propiedades, al igual que ustedes. Eso lo sabemos de sobra. Nosotros también perdimos todo. Quiero crear un cartel nuevo y acabar con todos esos desgraciados. Eso mismo quiero yo. El asunto es que necesitamos dinero para armas. Y no sé cómo hacerlo sin dañar a la gente. Muy fácil. Cuestión de entrarle al huachicol. Tenemos que ver algunos terrenos donde pase algún ducto de Pemex y conseguir algunas pipas. Y visitar a los dueños de las gasolineras y proponerles la gasolina más barata. Suena muy bonito, pero está cabrón. Nadie ha dicho que es fácil. Y te aseguro que van a preferir eso que estar pagando cuota. En eso tienes razón. Y si están pagando cuota, se los quitamos del camino. Exactamente. Hay que conseguir gente que jale con nosotros. Por eso no hay problema. Ya tengo varios y estoy seguro que vamos a tener más. Pues manos a la obra. Gabriel y yo nos vamos a encargar de hablar con los dueños de las gasolinerías. Y yo de buscar gente y de buscar los puntos para vender la gasolina. Buenos días. Buenos días, señores. ¿En qué puedo servirles? Venimos a proponerle un negocio. Les adelanto que en esta gasolinera no recibimos vales. Lo que le venimos a proponer es para que gane mucho dinero. Siendo así, puede que me interese. ¿De qué se trata? ¿Ha oído hablar del huachicol? Aquí despachamos puro combustible de Pemex. Y lo va a seguir haciendo. Nuestro combustible es de Pemex. No, señores. Si me llegan a agarrar, además de que me meten a la cárcel, perdería la concesión. No tiene problemas. Surte una pipa de Pemex y una de nosotros. De verdad no me interesa. Muchas gracias. Además, pago mucho a cuota. Ya no quiero más problemas. ¿Cómo está eso que paga cota? Ya sabe. La delincuencia organizada no nos deja respirar. Las cosas están muy mal. Las cosas van a cambiar. Si usted acepta comprarnos, nosotros le vamos a quitar a los vividores. Está bien. Pero primero quítenmelos de encima y después les compro lo que quieran. Es un trato. Nada más díganos qué día vienen. Buenos días, don Luz. Buenos días, Pancho. Los estaba esperando. Dice que por su rancho pasan ductos de Pemex. Sí, están sobre mi terreno y no tienen que escarbar mucho. Qué bueno. ¿Y las pipas ya las tiene? Claro, están rotuladas como agua potable para no levantar sospecha. No cabe duda que piense en todo. Gente entrona como usted es la que necesitamos. Ya estoy viejo. Necesito asegurar los días que me quedan de vida. No diga eso. Para eso falta mucho tiempo. No creas. Ya me siento cansado. De ahora en adelante. Ya no se va a preocupar más por dinero. Con nosotros va a ganar lo que nunca soñó tener. Eso espero. Porque si me agarran, pierdo hasta mi rancho y es lo único que tengo. No sea negativo. Mejor piense que le va a ir de maravilla. Bueno, vamos para que vean dónde pasan los ductos. Claro que sí, don Luz. Nomás que lo va a acompañar mi hermano. Ya vi dónde pasan los ductos. Está muy fácil. Pues muchas gracias, don Luz. Ya que tengamos la toma conectada, le decimos dónde y con quién le hay que entregar. Muy bien. Le voy a dar velocidad y yo les aviso cuando esté lista. Ya nos vamos, don Luz. Estamos a una hora y media de camino. Que les vaya bien. Sí, gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo que qué se le ofrece? ¿Cómo que qué se me ofrece? Vengo por mi dinero. Quedamos en tres días. Tres días más o tres días menos, da igual. Venga la fecha acordada como quedamos. Ah, ahora tú me vas a decir cuándo voy a pasar por mi dinero. Está bien. Deme dos horas para ir por su dinero. En dos horas más vale que esté. ¿De acuerdo? Con esto toma clandestina y las pipas. Estamos más que hechos. Buena onda el viejo. Buena onda, ¿por qué? Él sabe lo que va a ganar y a su edad, pues ya le vale madre. Todo va a salir bien. Mejor de lo que esperábamos. Aquí vamos a ganar mucho dinero y todos los días. Nada de esperar el corte dos veces por año. Ni tampoco ver a cómo anda el precio, ¿verdad? No te quejes. De eso vivimos toda la vida. Ya verás que vamos a comprar una buena huerta. Y nomás por puro gusto. Para tragarnos todos los aguacates. Qué bueno que llegan. No tardan en venir por la cuota. Pero tú dijiste que vendían tres días. Pues sí. Pero se le antojó venir a cobrar el día de hoy. No te preocupes. Ahorita le quitamos lo picudo. Siéntate. ¿Qué pasó? ¿Ya tienes mi dinero? ¿Qué pasó, Memo? Pues, ¿en qué quedamos? Dijimos que se iban a acabar las cuotas, extorsiones y secuestros. Tenemos que sacar dinero para camionetas, armas y los honorarios para la gente que nos ayuda. Con el huachicol vamos a sacar para eso y para mucho más. Que pague el gobierno que es el único culpable. Vas llegando y ya quieres mandar. Esta es mi plaza y aquí mando yo. Bien. Pues si así la quieres, entonces cala a chango, Sumekaki. Por lo pronto, aquí se te acabó tu cuota. Ya no quería problemas. Ese cabrón es capaz de todo. Yo mejor ya me largo de aquí. No te preocupes. Perro que ladra en un muerde. Tengo familia y tengo por sus vidas. Voy a vender casa, negocios y mejor me largo de aquí. Está bien, como usted quiera. Eso voy a hacer. Desde ahorita pongo en venta la gasolinería. ¿Cuál es precio? ¿Cuál es facilidad? Nosotros se la compramos. La gasolinería es suya. Los voy a poner en contacto con mi administrador. Hacemos un convenio. Y cuando me terminan de pagar, les entrego las escrituras. Es un trato. Así que, ya está listo. Tenemos mucho que festejar, hermano Ya tenemos un año en estas tierras Y mira nada más en lo que nos hemos convertido Así es, Pancho, limpiamente Bueno, digamos que sin fregar a la gente Ya tenemos hoteles, gasolineras, ranchos ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Cambiaría todo eso Por volver a caminar Ah, pero ni lo has necesitado Así has hecho todo Tienes razón, hermano Si Dios me dejó aquí Y en estas situaciones por algo Y ahora me he convertido en un carajo Es más, vamos a festejar, vamos haciendo una fiesta Háblale al grupo, mujeres, vino, polvo Todo lo necesario para pasarnos la todísima madre ¿Me parece buena idea? Ahorita preparo todo ¡Sale, hermano! ¿Qué? 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 Gracias. 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 ¿Sabe cuántas veces he escuchado lo mismo? Quiero postularte para próximo presidente municipal. Caray. Pero si sabes que yo no soy político. Gracias. De ser valiente. Y mire, le voy a decir una cosa. A nosotros nadie nos dice que no. Pero le aseguro que si le pasa algo a mi hija, ya sé quién fue y te mato. Pues hay que actuar inmediatamente. Pues tú dirás por dónde empezamos. Levantar el acta correspondiente y poner a la policía a buscarla inmediatamente. Eso ya sabes que lo hacen después de las 72 horas. Eso es lo primero que voy a quitar cuando lleguemos a la presidencia. Pero por lo pronto de que la buscan, la buscan. Te prometo que esa niña va a ser tuya. Pero por favor. Ya verás, lo vamos a ir debilitando. De esa manera me va a tener que vender. No lo dudo. Pero lo que es su presidente municipal es una basura. Y pronto lo voy a desenmascarar. Acabo de hablar con la licenciada Aguilera. Creo que es hora de soltar a la muchacha. Ustedes me dijeron que era todo derecho. En la política no hay nada derecho. O si es que más te vale que vayas cambiando tu forma de pensar. Soy mujer y entiendo tu malestar. Estoy trabajando con mi marido y su prioridad son las mujeres. Su prioridad o sus votos. Le digo que tenerlo en contra no iba a ser nada fácil. Pero es la única manera de acabar con sus abusos. ¿Cómo se ve que no sabes nada de política? Te garantizo que puede más el dinero que tu honestidad. Eso ya lo veremos en las votaciones. Pero una cosa sí te digo. El que no está conmigo, está en mi contra. A lo mejor me da la oportunidad de conocerte. Pues, primero, hacéate. Cuando tengas algo que ofrecerme, entonces hablamos. Pues, mire, compa. La única manera aquí es moviendo droga o robando. Así que, piénsele. ¿Qué más trabajo quieres? Estoy trabajando con mi vida. Estoy trabajando con mi vida. Estoy trabajando con mi vida. Pero no te amo. Mucha gente, estamos trabajando en la vida. Pasarles. En cuanto a mi vida. En cuanto a mi vida. Mira nuestra vida. Te amo. Gracias a mi vida. En cuanto a mi vida. Son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!